Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, agradezco nuevamente a todos por todo el equipo de OCA por recibirme en esta instancia y gracias por la oportunidad de presentar algunas cosas que vengo investigando, entonces como presentó el profesor Félix, yo soy Rafaela Sirma Tomás, soy doctorando, alumna de doctorado en Brasil en el programa de pós-graduação en Comunicação en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, que es una universidad al sur de Brasil y estoy en esta instancia pre-doctoral desde septiembre, la idea sería de pasar acá seis meses, pero estoy bastante contenta con esta oportunidad, así que pude ampliarlo para más tres meses, así me quedo hasta el mayo de este año. El proyecto de tesis que tengo se llama Procesos de Comunicación de los Museos Brasileños y la producción de significados por parte del público. Y para esta charla yo voy a presentar en tres momentos distintos, primero el proyecto de tesis, la fase que estoy trabajando, que es como el profesor Félix ya adelantó un poco inicial, después las motivaciones que me traen a Salamanca para hacer estancia pre-doctoral, perdón, y después un poco de este estudio que está también en la fase inicial, pero que es muy motivado por las cosas que estoy aprendiendo acá y de las lecturas que tengo hecho en los últimos meses en Salamanca. La primera parte que les presento es del proyecto de tesis, lo contextualizo un poco, que trabajamos como museos considerados como espacios sociales estratégicos para la cultura, la educación, la comunicación y la ciudadanía. Hoy los museos en el mundo abarcan un total aproximado de 95.000 en los centros de dos países. Es su consolidación como espacio de transformación social, sin embargo, depende de su apropiación por diferentes públicos, de la construcción colectiva del patrimonio, sobre la apropiación de los bienes culturales relacionados con el ejercicio de fortalecimiento, la noción de pertenencia y la construcción de ciudadanía. Entonces, ese sería el eje principal que mueve mi trabajo. Y para cumplir con su rol social, los museos necesitan dialogar con los públicos, y para eso sí que es necesario invertir en estudios de comunicación, sobre procesos de comunicación, de audiencia, para comprender cuáles son los hábitos culturales y las motivaciones que llevan los públicos a los museos, o no los llevan como son la casa de los no públicos de museos. En Brasil, además de investigadora de doctorado, trabajo en un museo desde 2015, que es el Museo da Urgues, que es justamente un museo universitario ubicado en la ciudad de Porto Alegre, donde vivo, en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur. Es un museo multidisciplinario, que significa decir que es un museo que no trabaja con una temática específica como los museos de arte, los museos de ciencias, y sí con diversas temáticas, desde que involucren la investigación del patrimonio cultural de la universidad y de la ciudad de Porto Alegre. Así que la preocupación por el público de las instituciones museísticas ha ido a lo largo de los años, asumiendo una importancia muy grande para poder influir significativamente en la toma de decisiones en sus prácticas cotidianas. Así que como investigadora y como trabajadora del museo, este tema me mueve y es muy importante para conducir la tesis. Según este levantamiento bibliográfico preliminar que estoy haciendo, hay un pequeño número, un número muy reducido de producciones sobre este tema de públicos en museos en el campo de la comunicación en Brasil, que como enseñaré en los próximos slides, es un área que está creciendo, está en expansión, la área de los museos, así que hay mucha más producción en la museología, propiamente, do que en el campo de la comunicación. El objetivo general de mi tesis es investigar los procesos de comunicación que tienen lugar en destacados museos de Brasil y comprender cómo la producción de significados por parte del público impacta en su consumo cultural de esos espacios. Por conceptos centrales, me ocuparía de hablar del consumo cultural en los museos, articulado con los conceptos de estilo de vida y capital simbólico de Bourdieu y considerando el consumo cultural como la manera, un proceso de negociación, entendido como una relectura, apropiación activa y crítica por parte de los consumidores. La metodología es cualitativa, incluyendo análisis documental de los materiales de comunicación producidos por estos museos seleccionados, entrevistas a profesionales de museos del ámbito de comunicación y entrevistas al público que frecuenta los museos. Como resultado, se espera comprender cómo la producción de significados por parte de los públicos y no públicos impacta en su consumo cultural, comprendiendo también las razones que llevan a la asistencia y no asistencia a estos espacios. Así que yo traigo hoy para presentar brevemente la parte del estado del arte en que estoy, que es una fase descriptiva. Hoy tengo algunos números, algunos dados cuantitativos y enseguida trabajaré en analizar más, hacer la parte más analítica del estado del arte. Así que como me refería anteriormente, trabajo con las fuentes de publicación, actos de eventos, papers y tesis y disertaciones de posgrado. Y la búsqueda que hice fue en los programas de comunicación y de museología, para ver o qué producen los museólogos o las personas que estudian museología cerca de museos y comunicación. Y en el área de comunicación o que investigan también las personas para esta temática específica de comunicación en museos. Así que al total tengo 108 trabajos que me traen estos números. Y se puede ver, por ejemplo, el verde más oscuro representa la museología, los materiales encontrados en la museología, los trabajos investigativos. En las actas de eventos tenemos siete trabajos en la comunicación y 21 en la museología. En los papers, cuatro de la comunicación y 41 en la museología. Y en tesis y disertaciones, 13 en comunicación y 22 en la museología. Así que es muy bajo el número encontrado de investigaciones de museos en comunicación, el área de comunicación. Lo mismo aparece en las tesis y disertaciones. Hay un número muy pequeño de programas de posgrado de museología en Brasil que es seis. De estos seis programas de museología, fueron encontrados trabajos de comunicación en museos en cinco. Y cuando comparamos con los programas de posgrado de comunicación, hay 38 programas de comunicación. Y solamente 10 hacen alguna producción sobre museos y comunicación. Y los números absolutos serían, en la museología, 22 investigaciones encontradas, en comunicación 13. Siendo que 11 son disertaciones y dos tesis, pero en la museología, por ser un campo muy reciente, no hay tesis, apenas disertaciones. Y finalmente, las datas de eventos se suman un total de 45. Y fue incorporada también al área de ciencias de la información por cuenta del evento llamado Enuncibe. Porque ahí encontré 36% de los trabajos que hablan de comunicación en museos. Así que incorporé más esta parte porque hay una grande producción y publicación en este evento, en las datas de este evento, de las ciencias de la información. Contra unos 25% de la comunicación en los dos más grandes eventos de comunicación en Brasil, que serían Intercon y Compost. Y en la museología, 39. Los dos que más se destacan en Brasil serían los Fórum de Museos y el CEMBREMUS. Y los papers también hay algunas conclusiones que ya puedo hacer, que son que los trabajos de museología, hasta el momento que trabajo en comunicación en públicos de museos, están concentrados en dos periódicos que no estarían así tan bien cualificados, según los parámetros de la CAPES de Brasil, el sistema de evaluación de revistas, que atribuimos conceptos, los cuales A2, B1, B2, B3. Y sí que lo ideal para los estudios de posgrado sería que nos basemos en las análisis de periódicos A2, B1 y B2 lo máximo. Pero en mi investigación estoy incluyendo el B3, que sería un poco más abajo, porque es ahí, como se ve en el gráfico, que el B3 ocupa 62% de las investigaciones en esta temática. Así que revela como el dado de que la museología está gradualmente se consolidando en Brasil, pero los papers y la producción están un poco centradas en estas publicaciones que están con una cualificación un poco más baja. Y de A2, que sería la parte más importante de las publicaciones, las más calificadas, tenemos solamente 1,2.2%. Para que tengan una idea así como que de este vacío que hay en la comunicación, así me explico, este bajo interés que hay en el área de comunicación por estudiar los museos, he encontrado para esta presentación, pero muy rápidamente, en la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Dissertaciones. Yo hice una comparación para poder traer a vosotros y pesquisé en el periodo de 2012 a 2022 en el área de comunicación de ciencias sociales aplicadas, los términos comunicación y algo. Entonces, para comunicación y museo aparecieron 15 resultados en el área de comunicación, para comunicación y patrimonio solamente 9, para comunicación y televisión 163, comunicación y radio 103 y comunicación y redes sociales, que es este tema muy de moda, 494 resultados. Así que podemos tener una idea de cuánto nos falta un poco de prestigio por parte de los museos para que tengamos el interés de la comunicación. Para hablar de la estancia predoctoral un poco, que es el segundo tema, me encuentro ahora en la estancia en la Observatoria de Contenidos Audiovisuales. Como dijo el profesor Félix, es porque es una institución bastante prestigiosa. Me encantaría, cuando estaba en Brasil, la idea de hacer actividades de formación avanzada, así que podría asistir a algunas clases de metodología. Este intercambio entre los investigadores de LOCA, también el intercambio académico-cultural, que está bastante interesante, muy rico. Y también la articulación de redes de colaboración, así como dijo el profesor Félix, conmigo y con miembros de LOCA. Pero también, si un día se puede hacerlo con otros investigadores de mi grupo de investigación, sería muy interesante también. Además de ese motivo que me traían a LOCA, un motivo muy especial es que hay un número muy reducido de producciones de esta temática en Brasil. Y España ya tiene consolidados algunos estudios, hay el laboratorio permanente de los museos, que tiene producciones muy importantes en esta temática, así que es un referencial. Y también el trabajo de García Martín, que comentó el profesor Félix, fue el puente que me trajo a Salamanca. Así que a través de la experiencia con vosotros, un interés que tengo ahora es de investigar, usando la metodología cuantitativa de análisis de contenido. Creo que ya estoy incorporando esta metodología en la propuesta actual que tengo de trabajo de investigación, que es la siguiente que presento, que se llama, por ahora se llama, análisis de comunicación digital de los museos brasileños en Facebook, para la promoción de la Semana Nacional de los Museos, promovido por IBRAM. Entonces, adentro al tercer tema, ¿o qué sería la Semana Nacional de los Museos? Primeramente, el Instituto Brasileiro de Museos, que es el IBRAM, es el responsable de la organización, gestión, seguridad y desarrollo de las instituciones museísticas y sus colecciones en Brasil. Fue creado en 2009, y su objetivo principal es promover y garantizar la implementación de políticas públicas para el sector de museos brasileños. La Semana Nacional de los Museos es una acción anual permanente para la promoción y difusión de los museos, según el IBRAM, y tiene una duración de una semana que celebra el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, cuando los museos desarrollan una programación especial a través de exposiciones, conferencias, talleres, seminarios y acciones educativas, entre otros. Su principal objetivo, también, según IBRAM, es fomentar la participación de las instituciones museológicas y culturales mediante la sensibilización de directores y gestores, fortaleciendo la imagen de los museos, aumentando la visibilidad y aumentando el público. Así, el contexto, el panorama más específico de redes sociales y museología, os traigo algunos comentarios, que llevan en consideración las transformaciones y los roles sociales, políticos y económicos de organizaciones de patrimonio cultural en las últimas décadas, que han puesto en relieve la necesidad de que trabajen en relación más próxima con las audiencias. Así, a través de las redes sociales, la comunicación online de los museos puede ser mucho más activa, participativa y dialógica, que su comunicación tradicional, como siempre ha sido, y ofrece a los museos nuevas opciones y posibilidades de comunicación y cambiando la forma en que los museos desarrollan su relacionamiento con sus públicos a partir de la implicación y participación activa del usuario. Los museos, como apuntan muchos estudios, están en el camino adecuado hacia el empleo de los medios digitales para la divulgación de sus contenidos. Sin embargo, las potencialidades de las redes no están siendo aprovechadas de manera completa por los museos, según las investigaciones. Es necesario, entonces, crear una identidad, una marca digital coherente con la real, que permita un diálogo con los públicos del museo, donde no solo informen, sino que se sienten partícipes de la construcción del discurso a través de los contenidos y la participación. Un poco más específicamente de este sector en Brasil, hay algunos estudios, como estos tres que los apunto, del Ribeiro Ecole en la Universidad Federal de Pará, para esos autores hay sí una ampliación de los lazos sociales de sus audiencias, especialmente por la parte regional que trabaja el museo y los entornos estudiados, entornos digitales estudiados, que son Facebook y Instagram. Para los autores, está en una fase gradualmente de desarrollo. Entonces, que es un poco lento, pero los museos están incorporando estas herramientas. Y para los autores, aún no hay un plan de acciones y evaluaciones en el sector de la comunicación. Y su utilización en los entornos virtuales es muy baja. Así como la adherencia, para que los museos estén utilizando el Facebook, Instagram y otras redes sociales, está un poco baja, más baja de lo que sería el ideal en Brasil. Para Barros, que tuvo su objetivo de comprender las estrategias de comunicación científica, más específicamente, en el Museo Pará, que es Emilio Geldi, investigó el Twitter, Facebook y YouTube y concluyó que cuanto más el museo se apropie de la complejidad de cada red social, más seguidores interactúan con las publicaciones. Y hay un tercero, que es de Rivero, Massacre y Falcán, que analiza el uso de las redes sociales por parte de centros de ciencia de museos brasileños. Este está un poco más amplio porque hay muchos estudios que se preocupan con museos en una ciudad o solamente por un museo. Y claro, que dada la gran dimensión que tiene Brasil, hacer estudios nacionales está un poco más complejo porque hay muchos museos, como ya presenté. Entonces, este es enfocado en la ciencia de museos brasileños en el contexto de la pandemia de COVID. Y apuntan a un reaccionamiento de las redes sociales. Y antes de la COVID estaban más focadas en la difusión de eventos y otras informaciones más operativas. Y hoy están más centrados en la educación y divulgación científica. Sin embargo, este cambio se dio sin ampliar los recursos humanos y financieros. Así que es un desafío muy grande porque la producción de contenido se amplió, pero el personal del museo es lo mismo y no están preparados con una formación más focada para las redes sociales. Y hablando un poco más cuantativamente del uso de Facebook, que es lo que propongo en esta investigación, Martín et al. identificaron qué instituciones museológicas tenían cuentas en Facebook en 2017 y encontraron que solamente el 5%, que es muy bajo el número de instituciones museológicas tenían cuentas en las redes sociales en este año. y este dato también es un poco aclarador de la situación de Brasil, que de este 5%, 54% se concentran en la región sudeste de Brasil, que es donde probablemente conocéis vosotros el Río de Janeiro, San Pablo, entonces es esta región más turística, que recibe más recursos financieros del gobierno, se concentran los museos más grandes y así están también los que tienen presencia digital más fuerte. Ya en 2020 hay un estudio que apunta que menos de 40% del universo de las 3.929 instituciones museológicas mapeadas tenían en cuenta, pero ya se ve que es un número bastante más expresivo que en 2017 y un estudio más reciente apunta que en el periodo previo a la crisis sanitaria se encontró que el 76% de los usuarios en la región global de las computadoras usaban redes sociales. Desde 76%, 74% veían vídeos y 72% escuchaban música, mientras que solo el 11% accedía a exposiciones o museos a través de internet. Así que tenemos un escenario que es muy desafiador, pero también hay muchas oportunidades que se pueden sacar para mantener esta aproximación entre los museos y los públicos. Así que los canales de comunicación online requieren de análisis previos y evaluaciones mediante herramientas específicas para conocer los perfiles y gustos del público digital y poder así crear un contenido de calidad y de gran alcance a fin de gestionar y explotar mejor sus potencialidades de comunicación dentro de la estrategia global del museo. Por lo tanto, este estudio que estoy iniciando tiene como objetivo general comprender las estrategias de comunicación adoptadas por los museos brasileños para promover la campaña de la Semana Nacional de Museos promovida por IBRAM y potencializar el diálogo y la interactividad con los usuarios en Facebook. Para los objetivos específicos tenemos tres. El primer, conocer las estrategias de comunicación articuladas por los museos seleccionados a través del monitoramiento, cuantificación y estudio de las publicaciones en los espacios y tiempos determinados, describir cómo los museos se apropran de la campaña y por fin, comparar las estrategias de comunicación adoptadas por los museos, en especial el uso de las herramientas que potencializan la interactividad y el diálogo con los usuarios. Así que la metodología tiene como objeto de investigación los museos brasileños de distintas regiones geográficas. Brasil está dividido en cinco regiones, el norte, el nordeste, el centroeste, el sudeste y el sur. Museos de personalidades jurídicas distintas, museos privados, museos públicos y temáticas diferentes también porque abarcan temáticas de artes, de ciencias y otras. Se aplicará el análisis de contenido a una muestra de 25 museos siendo cinco de cada región como comenté para observar cómo está siendo articulada su comunicación en la red social Facebook para la promoción de la campaña de la Semana Nacional de los Museos. Para definir la muestra se utilizó el número de visitantes anuales a museos de un informe de Abraham de 2020 y se optó por analizar los cinco museos más visitados de cada región. Serán analizadas las páginas de Facebook identificadas como la cuenta oficial de cada museo y la unidad de análisis serán las publicaciones en las páginas de Facebook de los museos seleccionados en periodo de tres semanas que serían como se ve en el calendario. La primera semana sería la anterior a la Semana de los Museos. La segunda la Semana de los Museos que está con el día 18 que es el día internacional y la semana siguiente. Aquí estaría la parte inicial preliminar porque después de estos después cuando empezar los estudios tendré que por ejemplo ver si todos estos tienen las páginas de cuentas en Facebook y si medir por ejemplo filtrarlos como las que más tienen acceso si hay por ejemplo páginas con menos publicaciones de dos por semana ya no estaría tan relevante así que hay que hacer un filtro pero este es el resultado de la publicación de este informe de Ibram. Y como una inspiración traigo del trabajo de Caprioti y los Atadías algunas medidas para ver cómo funciona la interactividad de las páginas así que tenemos esta tabla con la categoría tipos de recursos herramientas para poder medir la interactividad y esta otra con recursos interactivos como medir los números de me gusta de la página veces compartidos medir la interacción para ver si solamente hay difusión de información o invitación a compartir invitación a opinar invitación a exercer una acción en la página así que los resultados esperados de esta investigación serían conocer cómo la campaña de la Semana Nacional de los Museos está siendo articulada por los museos en redes sociales presentar datos que ayuden a los profesionales de campo a reflejar sobre sus estrategias digitales y contribuir con el avance de los estudios en esta temática así que nada gracias por la atención de vosotros gracias